J.R. 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 Speren en la color boys J.R. 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 No rupela, no rupela No rupela, no rupela Vaya que leo malele no rupela Vaya que leo malele no rupela Cuando yo voy once una crema Obby renewal and jure Cuando yo leo male leo final J.R. El Chica es el punto de vista No chantile El Chica es elena El Chica es el tema El Chica es el tema Y del Chica es el tema Te para ganar Emi Sanuela mekiwale kipataka No rupela, no rupela No rupela, no rupela Yakele o malele no rupela Yakele o malele no rupela Paro kimpe lotonia, makalelo aspirinei Kimpe lotonia, makalelo aspirinei O rukunea natutene O supire na ala kumiale Aintiveli ya nimetipike wa sosa Emi Sanuela mekiwale Emi Sanuela mekiwale kipataka No rupela, no rupela No rupela, no rupela Eakele o malele no rupela Eakele o malele no rupela No rupela, no rupela Eakele o malele 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 no rupela La Coca Música